¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuáles son los costos? ¿Qué le puedes ofrecer al público que nos está viendo en la pantalla? Y al contrario, gratuitos de piedras de 5 pesos. Realmente tratamos de tener unos precios, tenemos cosas interesantes. Hay gente que quiere cosas más grandes, dependiendo de lo que la gente le pueda gustar. Son los costos, pero en general hay cosas muy accesibles. Hay grisesitas que valen mayores de 50 pesos, 20 pesos. A los niños les gusta mucho, a la gente que colecciona minerales también les agrada mucho. Por ejemplo, si yo le llevara algo así como, ah, este está en 300 pesos. Sí, ese ya tiene su elaboración con plata, ya es algo más enredado. Te puedes encontrar rigecitos desde 50 a 60 pesos. ¿Estos de aquí? Estos son péndulos, por ejemplo. Los péndulos manejamos desde 60 pesos. Es para equilibrar la energía, ¿no? Tiene varias funciones terapéuticas, desde equilibrar la energía. Para todos mis amigos terapeutas, ¿ya los vieron aquí? Es que en general tenemos cosas para terapeutas, masajistas, para gente que le gusta la parte holística, para coleccionistas. Entonces, todas las personas que les gusten los minerales tenemos de todo un poco. Ok. Da tu ubicación si gustas. Estamos en la entrada de Tepoztlán, a un costado de los baños de la gasolinera, que es la única gasolinera que hay aquí en Tepoztlán. Que podemos encontrar aquí, ¿no? Estamos todos los días a tus órdenes. Bueno, pues nada, estamos aquí desde la hora del spa con Edgar Ortiz. Ya saben, siempre informando para todos ustedes, allí desde el Valle de México. Y me encontré esto aquí y le quise hacer un reportaje a mi amigo, ¿se llama? Alejandro. Alejandro. Entonces, pues vamos a seguir informando, ya saben, al ratito nos vemos. Nos encontramos aquí en la tienda de cuarzos en Tepoztlán. Y mi amigo me acaba de regalar esta piedrita. Es una turmalina. Es una turmalina. Ah, pero miren, ya le estoy aquí presentando este ojo. Ojo de tigre. Este ojo de tigre, me estaba comentando, que fue el que más me vibró a mí. Yo aquí viendo todas las piedras o todos los cuarzos que hay. Este fue el que más me llamó la atención. Ya saben que, bueno, las personas que me conocen saben que yo soy descendencia jaguar en la metodología de los aztecas. Pero nuestro amigo me estaba regalando esta piedrita, que es la turmalina. Correcto. Es un carbón mineral, un carbón fósil, tiene más de 20 millones de años de formación. Y es una de las piedras que los terapeutas la están recomendando mucho para protección, para limpiar la radiación que generan los aparatos eléctricos, los celulares. Entonces, es una piedra que obsequiamos con la buena intención de que les sirva, porque es una piedra muy fuerte para protección. Es de las piedras que últimamente nos está pidiendo mucho la gente. Ok, pues ya los dejo aquí con el enlace. Y vamos a seguir reportando aquí desde Edgar Ortiz Spa para todo el Valle de México. Gracias.